Buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo estos extraños de la noche. Hoy volvimos al formato original, ¿no? Recordemos que los últimos programas lo hicimos ahí, en la Feria del Libro, ¿no? Ese lugar tan maravilloso que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy, que esta vez cumplió sus 14 años y se está preparando con todo para el año que viene. Dice que van a ser los 15 años mejores de la Feria del Libro, un lugar que la Plaza Vilca que indudablemente les queda chico. Le agradecemos a María Eugenia Jaldín, la responsable de la Feria del Libro, por habernos dado esa posibilidad, a Susana Quiroga, de la SADE, a Susana Aguiar, todos aquellos que nos acompañaron y posibilitaron que hagamos extraños en la noche desde la Feria del Libro y sobre todo a estos hacedores culturales, no solamente de Jujuy, sino muchos que vinieron de visita, me acuerdo de las cuchicheras de Neuquén, por ejemplo, haciendo sus obras, una cosa realmente maravillosa. Hoy jueves vamos a hablar primero, y ahí tengo un problema, no sé cómo presentarnos, no sé si es artista plástica, es actriz o es docente, todo junto, con cuál de todos estos oficios se queda Marcela Cura, que nos va a acompañar en el primer bloque. Así que les propongo una brevísima pausa y ya conversamos con Marcela Cura. Seguimos en extraños en la noche. Marcela, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos con la artista plástica, con la actriz o con la docente? Y son cosas que están bastante hermanadas. Primero creo que el arte no está tan separado en estancos, que la plástica tiene su relación con el teatro, y con otras artes también, digamos, que uno por ahí sienta... Eso está bueno, ¿no? Yo creo que de un tiempo esta parte, los hacedores culturales, en un escenario de un músico hay un artista plástico, hay un bailarín, hay alguien que hace teatro. Todo en el mismo escenario. Se empieza a mezclar y hace rato que se viene diluyendo esos límites, aunque cada uno por ahí tiene mayor capacidad para una cosa que otra. Yo no soy música, ni podría serlo porque no me da. Lo cual no significa que la música sea un espacio que uno puede utilizar también en una obra de teatro hay música, un músico, como vos decís, convoca un artista plástico, digamos. Esto de estar tan separado viene hace rato, no siendo así. Inclusive dentro de las artes plásticas y del teatro se han empezado a plantear como... Hay cosas como una performance, que es una obra de arte en escena, que no es ni plástica ni teatro, y es plástica y teatro. Entonces, bueno, ya hay hasta formas que ya son mixturas. Y bueno, y si pensamos la educación como la pienso yo, que es una manera de... A ver, ¿todo esto está vinculado a la educación? Y para mí sí. Probablemente haya quien piense diferente, pero yo entiendo la educación y el arte, sobre todo como una manera de enseñar a pensar. Son espacios para mí de pensar, de cuestionar. El arte no ha hecho otra cosa que construir nuevas ideas y la educación también. Crear permanentemente. Alguna vez leía que es fundamental que una persona, más allá de estudiar física cuántica o lo que fuera, también se dedique a alguna expresión artística. Sí, sí. Decían que eso es fundamental. Bueno, hay teorías al respecto que lo fundamentan mucho mejor que yo y que dicen eso, que uno va desarrollando tanto un hemisferio como el otro del cerebro en la medida que se desarrollen los dos, es decir, darle el espacio de desarrollo a uno implica poder seguir desarrollándose aún más el otro. El problema lo tenemos los tipos como yo, que no tenemos talento para nada. El talento no es necesario. ¿Ah, no? No, para nada. Yo creo que eso es un prejuicio que a mí me gustaría aportar a la destrucción del mismo. Porque yo creo que por ahí cuando uno es chico no le importa el talento. Uno, la necesidad de crear y de disfrutar un hecho estético supera cualquier hueco que pueda tener. Cuando somos chicos somos unos caraduras espantosos. Bueno, deberíamos... Nos anotamos para el coro y le decimos a la profe que sabemos dibujar, digamos. Claro. Y bueno, no hay que crecer tanto. Hay áreas donde, bueno, tal vez uno no lo va a elegir como una carrera y va a pretender llegar a un Oscar, por decir algo muy lejano. Pero si a nosotros nos gusta hacer este tipo de actividades lo podemos hacer igual por hobby. Digo, uno puede decir, me dediqué a otra cosa, pero igual hago un taller de escritura, de teatro, pinto en mi casa. O sea, una cosa es hacerlo y otra cosa es juzgarlo. Para anotarme, para ir a un taller literario no necesito saber escribir, porque en un taller literario me van a enseñar a leer. No, hay talleres de escritura, claro. Pero en esencia un taller literario a uno le enseña a leer y a entender lo que está leyendo. Sí, sí. Que no quiere decir que uno después se haga novelista, ni mucho menos. No, no. No, yo tampoco propongo que todos nos convirtamos en artistas profesionales. De hecho, ni aquellos que estudiamos una licenciatura en arte necesariamente terminamos siendo profesionales. No, propongo como el arte que empiece a formar más parte de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué las políticas educativas, no solamente de este tiempo, sino de tiempos pasados, y seguramente los que vendrán también, no entienden la importancia del arte dentro de las aulas? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué el arte es una materia de...? A ver, esto pasaba cuando yo iba al colegio. Sí, sí, sí. Música era una hora a la semana y plástica era una hora a la semana y se terminó la historia. Sí. Bueno, las políticas han ido como incorporando el teatro, por ejemplo, que antes ni siquiera tenía la hora a la semana. Hay algunos pequeños avances y hay otras cuestiones que no avanzan, digamos. Tampoco ha permanecido tan así. El arte como un eje fuerte no existe hoy y no existía antes. Creo que sí ha habido mayores espacios y también depende de las instituciones, los directivos, los docentes, el darle un espacio un poco mayor o menor dentro de la estructura que prevalece. Pero, digamos, hay docentes de lengua que arman proyectos, armamos proyectos juntos con teatro, con plástica y hacemos títeres, digamos. Se han podido ir dando también estas conexiones que se ha dado entre el arte, entre sí, digamos, con otras áreas de la escuela. Te pregunto esto porque es muy recurrente escuchar burradas tales como los chicos no tienen que aprender música, sino tienen que aprender matemática. Sí, sí, sí. A ver, es de una burrada... Eso se dice y se va a seguir diciendo. Pero eso es no entender. La matemática es como mágica para algunos. No, claro, en realidad me parece que no hay que tomar partido ni por una cosa ni por otra. Hay que entender que todo tiene que ir junto y que el arte puede ser un espacio que brinda valores, que brinda el placer de la creación y de tomar contacto con el hecho estético, que puede ser un espacio para pensar, para cuestionar, para filosofar. También hay quien enseña filosofía agarrándose de imágenes plásticas. Es un espacio extraordinario para el ocio, para el ocio bien entendido. Inclusive nos remontemos al ocio de los griegos, digamos, el ocio creador cuando ellos hablaban de eso. Claro, sí, bueno, por ahí este pensarlo como el ocio es el que lo pone en un lugar diferente a materias como la lengua o la matemática. Yo propondría no pensarlo como ocio, sino como una manera distinta de aprender y de cuestionar. Con el arte también se piensa. Pero muchísimo. Pero por eso tengo por ahí el ocio, esta mirada, ojo, que el ocio de los griegos no era el ocio del común denominador. Ellos hablaban del ocio creador, a eso me refiero. Exactamente, exactamente. Yo te entiendo, pero por ahí no todo el mundo que lo entiende como el ocio tiene el sustento filosófico para entender el ocio desde ese lugar. Por eso digo, por ahí yo me correría de la palabra ocio y diría, bueno, es una manera distinta de aprender y de pensar. Ni mejor ni peor, ¿eh? Cuando yo leo, inclusive el otro día estaba el informe que hace Alieto Guadani sobre la radiografía de la educación en la Argentina. Uno de los temas que se plantea, ojo, y se plantea desde ahora, se viene planteando hace muchos años, que los chicos de ahora no comprenden un texto, no pueden resolver un problema aritmético más o menos básico. Y dicen, los chicos no piensan. Bueno, ¿qué mejor manera que a la matemática, a la lengua, a la geografía darle un poco de arte para que la cabeza empiece a funcionar de otra manera? Es que, claro, los chicos piensan, los chicos piensan y a veces piensan hasta más rápido que nosotros porque viven un mundo... Entonces no piensan lo que nosotros queremos que piensen. Claro, o cómo, o cómo nosotros queremos que piensen. Sí, el mundo ha cambiado muchísimo en muy poquito tiempo. El acceso a Internet, digamos, toda esta nueva era de comunicaciones y más media, tiene un ritmo que por ahí los adultos y los docentes, no sé si siempre podemos ir al mismo ritmo. Los chicos de ahora piensan en otra frecuencia, diríamos, ¿no? Los chicos de ahora representan esta sociedad. La educación y la escuela no es otra cosa que un pequeño muestreo de lo que es la sociedad en conjunto. Hoy todo es mediático, hoy todo es por un chat. Bueno, en estos días se moría Maradona, los dos minutos vivía de nuevo y todo eso pasó por las redes, ¿no? Y no nos damos cuenta nosotros los adultos que queremos anclarnos en el siglo XX y los chicos ya están transcurriendo el siglo XXI. Claro. Porque esa es mi sensación, que a veces nos queremos anclar, ¿no? Y no, a veces nos damos cuenta, a veces podemos revertirlo y a veces nos cuesta muchísimo. Los docentes llevamos mucho tiempo buscándole la vuelta a esto e incorporando muchos recursos nuevos que, como todo, a veces funciona, a veces no. A veces te funcionó bárbaro en un aula y con un grupo de chicos y cuando lo querés replicar en otro grupo, no funciona. Digo, estamos obligados, y lo hacemos los docentes, a esto de reinventarnos constantemente para poder estar a la altura de las circunstancias. ¿El docente realmente quiere eso? ¿Quiere reinventarse? Porque a veces escucho a docentes diciendo, yo no permito los celulares dentro del aula. Bueno, hay terriblemente una ley que no permite los celulares dentro del aula. Claro, pero se cayeron de mundo. Claro, hay una ley que no nos lo permite, digamos, ¿no? Entonces, si uno quiere cumplir con eso, no debería permitirlo. Ahora, muchas veces... Bueno, hay una ley que dice que los funcionarios no tienen que robar, digamos. Muchísimas gracias. Bueno, esto es mucho mejor, porque un celular puede ser... Claro, hay que saber poder incorporar la tecnología y que realmente esté en el aula para aportar y no para distraer, digamos. Entonces, si vamos a trabajar con el celular, tenemos que ver cómo pensamos y planificamos esa clase donde el celular provea la información que necesito y no, los chicos no estén chateando, digamos, ¿no? Hay que, por eso digo, cada recurso implica un reinventarte, un reinventar la clase, un rediseñar la actividad que a lo mejor es la misma, pero con algunas características que la llevan a una instancia innovadora. Ahora, si es importante, digamos, a ver, como hay tanta información y llega tanta información todo el tiempo a nosotros, yo insisto, lo más importante es poder formar sujetos críticos, no solo que puedan usar el celular, sino que a la hora de bajar de Google cualquier cosa, digamos, puedan discernir sobre lo que están leyendo. Lo que están leyendo. Ahora, ¿todo esto se ve en millones de argentinos, la obra, esta muestra en el Macedonio Gras? Tanto como todo esto lo creo. Millones de Argentinitos es una muestra que me llevó varios años cerrarla, porque mi producción artística es bastante poca, digamos, en esto de el que mucho abarca, poco aprieta. Me llevó varios años pensarla y cerrarla. Y sí, habla de la educación, pero más habla de la educación que yo recibí. Yo empecé la escuela en el año 79, donde todavía había un proceso militar, digamos, y algunas cuestiones, y empecé a cuestionar algunas cuestiones de ahí. Y me di cuenta que en realidad al cuestionar hay cuestiones muy específicas relacionadas a esa época, pero también hay cuestiones relacionadas a la educación que trascienden el tiempo que me tocó a mí hacer la escuela. Y no por casualidad, hablé de eso, soy hija de una docente, soy docente, digamos, la escuela siempre formó parte de mi vida diaria. Entonces, bueno, uno habla de lo que conoce, uno no puede hablar de aquello que está muy lejano porque mentiría o no podría decir lo que uno piensa verdaderamente. Millones de Argentinitos intenta poner en imágenes algunas cosas para que todos las pensemos juntos. Eso, nada más, no sé si llega a hablar de tanto. O sea, son tus fotografías puestas en un lienzo de lo que vos veías en aquella época. Claro, son mi fotografía, a ver, tengo algunos delantales escolares intervenidos con cosas que yo recuerdo. Famoso delantal blanco. Claro, lo que pasa es que yo los dejo, lo que menos dejo es blanco. Uso el delantal como un lienzo donde a veces bordo, otras veces imprimo recortes de diarios de la época cuando me meto más, por ejemplo, con la guerra de Malvinas, al cual le coso soldaditos de juguete. Digamos, esto de la mirada de un niño, pero también la mirada de un adulto, mezcladas. Y no intento, digamos, tener un único discurso, sino propongo mirar y que cada uno piense. A ver, la inocencia de un niño del año 1978-79, ¿es la misma inocencia de un niño del 2018? ¿O son distintas las inocencias? Te pregunto por los argentinitos que mostraste y porque estás en contacto con los niños. Claro, la inocencia creo que es una, ¿no? Sí, tiene una relación con un contexto geográfico, histórico. Tampoco la inocencia va a ser la misma un niño que vive en una ciudad cargada de información que un niño que por ahí está en un lugar más pequeño donde no está la información. Obviamente la inocencia tiene una relación con el contexto. Yo creo que tuve la oportunidad de recibir niños de la escuela número 10. Las señas los llevaron, eran chicos de cuarto y quinto grado. Y que ellos opinaran sobre la obra. Y, bueno, pudieron hacer lecturas bien interesantes desde su lugar y desde comparar lo que veían con su contexto. Y hubo cosas que ellos... ¿Dónde es la escuelita, la escuela número 10? En la escuela San Martín, en el barrio San Martín. Y, bueno, su interpretación era en relación a su vivencia y a su conocimiento histórico. Donde en la guerra de Malvinas algo sabían, pero por ahí no tenían muy claro qué decían los recortes de diario. Bueno, no por ser niños dejaron de hacer una lectura. Estaba relacionada a sus saberes. Y creo que todos leemos el arte así y lo disfrutamos desde el mismo lugar. Entendemos lo que podemos entender desde lo que conocemos. ¿Qué les interesa a los chicos de ahora? Preguntas difíciles que me hacen. Yo no sé qué les interesa, si hay una única respuesta, ¿no? Yo creo que a los chicos de ahora les interesan muchas cosas. Es mentira para mí esto que no les interesa nada. Yo creo que tienen tanto para interesarles que uno se pierde, porque por ahí, como no es una cosa la que les interesa, nos cuesta entender que les pueden interesar cinco cosas a la vez. Y que puedan chatear, mirar la tele y a la vez estar charlando de tal cosa. Y tienen unos métodos distintos de aprender. Aprenden de una manera distinta. Cuando yo converso con estos chicos que se denominan millennials, a mí me encanta cómo son una esponja, ¿no? Absorben, absorben, absorben todo. Y por eso, te vas de hippie, de mochilero. Y en realidad uno lo puede pensar, pero estos tipos se van a aprender. Sí. Los chicos de hoy aprenden y les interesan cosas. Mi primer sorpresa cuando empecé la docencia fue... Yo llevé un cuentito súper corto de un duende, un cuento jujeño para trabajar con un grupo de chicos. Y al final de las clases les di el espacio para que opinaran sobre la clase. Y uno de ellos me dijo, mirá, a nosotros nos gusta leer, la próxima vez trae un cuento más largo. Ah, qué bueno. Porque conocemos tal autor, tal autor. Y conocían un montón de autores jujeños. Entonces, por ahí, este prejuicio de que los chicos no leen, no les interesa, insisto, tienen formas distintas y a uno por ahí les cuesta entender que sí les interesa que hagan tres cosas a la vez. Yo soy migrante digital. Lo cual, eso ya es un problema gravísimo para mí. Todos somos. O sea, el salto generacional ha sido muy grande. Ha sido muy grande. Bueno, pero tengo una mala noticia para darte. La internet está en pañales recién. Bueno. Está en pañales. Muy bien, así a estos chicos les toca que sus hijos también los cuestionen como a nosotros. Sí, no, no, no. Los van a retar y los van a... Lo digo en broma, pero es así. No, es que sí, absolutamente no. En algún momento a los que hoy son niños les va a pasar esto, porque el ritmo está muy acelerado. Ahora, ¿cómo hace el maestro para ponerse a la velocidad de los chicos? Teniendo en cuenta que el maestro es un migrante digital. Totalmente. Bueno, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Yo insisto, tengo... He tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar de la organización de capacitaciones docentes, donde los docentes planteaban cuáles eran las áreas en las que querían capacitarse. Y top ten, así, primero en el ranking, era todo lo que tenía que ver con la tecnología y el uso de las nuevas tecnologías, lo que le llamamos TIC en el aula. Pero acá te voy a plantear una contradicción. Yo los escucho a los docentes hoy diciendo hay que volver a entregarle las computadoras a los chicos. Sí. Es una antigüedad. Los chicos ya no usan computadoras, usan los celulares. Ya no usan las notebooks como las usamos nosotros, o las netbooks, y mucho menos una CPU. No. No usan, no está en su universo. Bueno, hay docentes que ya entienden que el celular puede ser el mismo recurso y que realmente hasta la notebook para muchos chicos es una antigüedad. Es una antigüedad. No creas que todos los docentes piensan así. Sí hay algunos que lo van a decir. A ver, no todos los docentes podemos pensar y decir lo mismo porque somos un universo muy amplio y heterogéneo. Absolutamente. Pero hay muchos docentes que entienden que el celular, de hecho, te digo, a pesar de que hay una ley que nos prohíbe el uso del celular en la escuela, yo creo que muchos docentes tenemos claro que vos no terminaste de decir algo y más de uno lo puede estar googleando aquí sin que vos lo veas y a los dos minutos ya sabe lo mismo o más que vos. A ver, partamos de una premisa. Un chico en un teléfono celular hoy tiene más información en su mano que la que tenía Ronald Reagan en el despacho horario. Sí. Ovaldo. Sí. Tiene mucha más información que él. Tiene toda. Toda. La globalización ha generado esto. Por eso digo, yo creo que los docentes, más allá de que sí necesitamos convertirnos en migrantes lo más activos e informados posible, de que sí necesitamos capacitaciones en relación a las TIC, bueno, hay escuelas donde hay proyectores y uno puede dar clase con un proyector en el aula y hay docentes que lo hacen. También esto tiene que ver con cuestiones de índole económica. A ver, un hijo mío estudia en la universidad. Sí. Todos los profesores llevan el material en un power. Ni siquiera en un power, es antiguo ya. Estoy más. ¿Sabes cómo hacen? Hay aplicaciones específicas para docentes y alumnos. Sí. Entonces la comunicación de los exámenes, el trabajo práctico, lo que fuera, todo es a través de la aplicación del celular. Claro. Y es una comunicación absolutamente cerrada entre los alumnos y el profesor. Sí. Ya los power ya no existen. Sí, e inclusive uno va tomando contacto con el material desde antes y después. Sí, sí, sí. Por eso yo insisto, más allá de... Digo, esto es una vorágine y a veces algunos nos ponemos más a la altura, otros menos a la altura, de acuerdo a la capacidad que tenemos de adaptarnos a la novedad. Pero más allá de eso hay algo que va a trascender, y espero que así sean, y que va más allá de incorporar las nuevas tecnologías, porque a algunos nos va a costar más. Escribimos con un dedo y otros vuelan en un celular, porque a pesar de pertenecer a otra generación, les encanta la tecnología. Yo creo que los docentes, el eje que no tenemos que perder, es que más allá de la tecnología, lo que nosotros tenemos que generar son sujetos críticos, pensantes y con valores. Y para eso hay un dato absolutamente alentador. El arte y la cultura es absolutamente compatible con las nuevas tecnologías. Eso es cierto. Entonces, bueno, por ahí, por eso digo, a mí no me resultan cosas tan distintas ser actriz, docente y artista plástica. A veces hago una cosita y otras otra, pero digo, creo que en todas, mi eje, mi norte, sigue siendo el mismo, en el sentido que mi objetivo, tanto para aquellos que van y miran millones de argentinitos, o pueden sentarse a ver una obra de teatro como patrimonio, que la pongan porque es la última producción de la que participé. Y los chicos que están en la escuela, espero que les sirva mi clase para esto. Lo único que yo quiero es que se puedan replantear el mundo y decidir qué mundo quieren construir. Ellos quieren un mundo mucho mejor que el nuestro. Y bueno, está buenísimo, está buenísimo si uno puede colaborar en eso. El chico de hoy es mucho más solidario que nosotros. Es mucho más solidario, es más sensible. Sí. Y eso está muy bueno que así sea. Por eso, y son muy críticos. Por eso digo, hay que, esta imagen de que a los chicos hoy no les importa nada, de que no les interesa leer, yo creo que es falsa. Creo que es, solamente ha sido fundamental en que no entendimos bien cómo está funcionando esto. Los chicos de hoy saben bastante bien lo que quieren. Lo discuten desde otro lugar. Con otros códigos. Lo militan desde otro lugar, digo, porque hasta el concepto de militancia, sin entrar en lo político, ¿no? Digo, uno que entendía por la militancia. Estos también son espacios distintos. Ellos militan en ONG, Solidaria y demás. No pueden hacerlos entrar a un partido político ni a palazos. No. Pero sí a una ONG que trabaje con perritos de la calle, o que trabaje con personas sin techo. No, que no entran en la ONG, ellos, el solo hecho de que cuando se comprometen con una causa están dispuestos a compartirlo en su muro y movilizar a todos sus amigos de Facebook, que a lo mejor son 5.000. Entonces uno dice, bueno, seguramente tiene una repercusión similar o mayor a que la militancia de hace unos años donde salíamos a buscar firmas. No sé. Sí, sí, es distinto. Es un modo distinto. Pero comprometido. Exacto. No importa si el compromiso es con los perritos, es político, digo, es entender que no están fuera ni enfrascados en lo suyo. Que el hecho que por ahí no tengan las mismas prácticas no significa que no tengan intereses, que no tengan solidaridad, que no tengan valores y que no quieran construir. Y construyen desde otro lugar. Y hermoso. Marcela Cura, que es docente, artista plástica y actriz. Es mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Una breve pausa y ya seguimos haciendo estos extraños en la noche. Seguimos en extraños en la noche. Me estaba leyendo, ¿no? El mago del charango, Luis Verázquez, con música en el alma toda la vida. Y estaba leyendo algunas de las obras, Alfonsina y el mar. Esa obra maravillosa de Derev Ramírez, de Ushuaia, La Keaca, de Santa Olalla. Pájaro Campana, una obra hecha para el arpa y que Luis la toca en el charango. ¿Cómo estás, Luis? Pero muy bien, Andrés. Muy buenas noches. Un placer realmente. Un desafío esto, ¿no? Yo estoy viendo este disco, a ver, tenemos. La Cumparsito, un tango. Tangazo. Un tangazo. En el charango. Pájaro Campana, para el arpa. Clásico. Alfonsina y el mar no me suena para charango. Me suena para guitarra. Es una versión hermosa que tratamos de recrearla del gran autor, Elis Ramírez, un prócer de la música. Tránsito, Coco Marola y su kilómetro 11. Eso es para un acordeón. También con el charango. ¿Qué pasa? El charango está tomando otra versatilidad. Otra versatilidad. Pero no sé si te habrás dado cuenta que es un disco de súper clásicos de la música. Claro. Sí, sí, sí. Desde... La muerte del angelito, el cóndor pasa, Pájaro Campana. Kilómetro 11, la peregrinación. Mercedita. Mercedita, ese chamamé. También hecho para un acordeón. También hecho para acordeón. Pero vos sabés que pasaron muchos años, por ejemplo, me pedían el cóndor pasa, me pedían el pájaro campana, tantos clásicos. Y uno que por ahí se negaba a hacer un disco de clásicos. Y bueno, este es el cuarto disco que editamos y me decidí a hacer todos clásicos, toda música conocida. Músicas y melodías que tengo ya, deudas con mucha gente, que dije en algún disco lo vamos a hacer. Bueno, y aquí se dio. Ahora, con música en el alma toda la vida. En este disco, además del charango, ¿estás acompañado por otros instrumentos o no? Sí, sí, sí. Hay guitarra, percusión. Es un disco sencillo, musicalmente hablando, porque es la formación que teníamos antes, guitarra y charango. Y un accesorio de percusión todo sobrio, tranquilo, como se escucha en vivo. Ahora, Luis, ¿cuándo llegó por primera vez un charango a tus manos? Y hace muchísimos años. Yo he cumplido 44 años y a partir de los 10 años comencé a hacer mis primeras armas con el charango. Pero antes de eso, a los 8 años, ya por mano de mi abuelo, don Luis Velázquez Sánchez, comencé a encontrar el gustito, ¿no? El instrumento tan, tan bello. O sea, tu abuelo puso un charango por primera vez en tus manos. Sí, 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 sí. Así es. Mi papá era un docente también de la música, pero el que puso por primera vez un charango en mis manos fue mi abuelo, don Luis Velázquez Sánchez. ¿Qué le escuchaste al charango que te enamoró? Yo pienso que esa estridencia y esa dulzura también, porque al margen de ser algo estridente, de acuerdo a la forma, la técnica con la que uno lo acaricie, le gana esa dulzura, ¿no? El instrumento y esos graves que a lo mejor no se lo descubren. Pero yo pienso que esa es una gran meta, la mía, de buscarle sonido, de encontrarle sonido, y es algo que te enamora todos los días. O sea, el charango para vos dejó de ser un instrumento que acompaña para ser un instrumento protagonista. Exactamente, un instrumento protagonista, el que puede tocar desde un carnavalito hasta algo de música clásica, un tango, una milonga, un chamamé, una guaranía paraguaya. A ver, al charango yo lo ubicaba en un carnavalito, eventualmente en un huayno, pero acá lo tengo en chamamé, lo tengo en tango, lo tengo en pop como este... Chiquitita. Chiquitita. Chiquitita, ahí está, el grupo ABA. Eso fue también otro reto, que era una deuda con otro amigo que tenía, che, toca chiquitita alguna, bueno, así que nos pusimos una vez con mi hermano a recrear esa melodía y nos salió y nos gustó para incorporar en este disco de lo súper clásico que le llamo yo. En este tiempo, ¿no?, ¿en qué escenario está el charango? Hablando, contextualizando la música en general. Y hoy el charango, a nivel nacional, o sea, yo pienso que está ganando mucho protagonismo en todo el país. Es, desde don Jaime Torres, que le ha dado mucha profundidad a su propuesta musical y muchísimos músicos que están saliendo, por ejemplo, desde Mendoza, desde Buenos Aires, que hay muchos cultores del charango y lo están posicionando de una forma solista. Eso ya es muy, muy bueno, muy importante. Ya el charango se ha incorporado a la música de cámaras, se ha incorporado a la música orquestal. Eso ya es muy importante. Y a nivel escenario, yo pienso que... ¿Hay maestros? Sí, 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 hay grandes maestros. Por ejemplo, don Rolando Goldman, de Buenos Aires, que son cultores. Y hay asociaciones nuevas de charango. Patricio Sullivan, de Buenos Aires, también, que es un gran docente de la música y del charango, un gran cultor del charango. Y, bueno, yo pienso que ha quedado en responsabilidad de mucha gente, ¿no?, seguir incursionando, encontrándole sonidos, buscando, investigando. Pues yo me considero también un investigador de este instrumento. Cuando era chico no había escuelas para aprender a tocar el charango. Era algo básico y de ahí vos tenías que volar solo. Y empezar solito a poner los dedos, a buscar los acordes. A buscar el sonido. Los acordes no tanto, porque los acordes medianamente ya te los enseñaban casi a todos. Pero de ahí el ir buscando una técnica, de ir buscando coloreaturas nuevas para el instrumento, nuevas posiciones, nuevos arreglos, nuevos timbres, porque el charango también tiene timbre, de acuerdo a cómo uno lo pulse. ¿Cómo lo pulsás vos al charango? Y, bueno, yo tengo... O sea, cuando digo cómo lo pulsás vos, me refiero cuando estás tranquilo en tu casa y pasás y ves el instrumento. No, yo cuando lo agarro el charango en casa estoy así. Charangueando, como dice la posición del charanguero. Charangueando. A ver, ¿cuál es la correcta posición de un charanguero? Y la posición correcta es esta. Ahí. O sin la correa, que es ahí. ¿Y a vos te gusta con correa o sin correa? Me gusta sin correa, porque yo lo acomodo en el regazo. Espectacular. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico, los charangos con el carparazón de Kirquincho. Que está prohibido. Está prohibido, eso hay que enmarcarlo. Por un tema ecológico muy importante. Exacto, y está muy bueno, está muy bien que así sea. Ahora, el sonido de un charango con comparación de Kirquincho a un charango de madera, no sé qué madera será esa. Esto es naranjillo. Naranjillo, sí. ¿Es el mismo? No. No, 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 porque el charango de madera, y si está bien estacionado, es un sonido muy bueno. Y el de Kirquincho no deja de ser un cuero, no deja de ser un animalito que se dilate y se contrae con la humedad o con el calor. O sea que es algo que va cambiando hasta de forma, no solamente sonido, de forma, porque como es un cuero, cuando hay humedad el sonido se ensordece y se pone mucho más tridente cuando el clima está seco, está soleado y también tiene que ver la forma porque se arquean estos instrumentos, lo de caparazón de Kirquincho. Y tiene sus pros y sus contras. Como algo tradicional está muy bueno, sin duda. A ver, yo vi alguna vez un charanguero, un hombre muy añejo, muy anciano, que andaba con su charango hecho de caparazón. Un charango tan viejo como él. Qué historia. Tan viejo como él, ¿no? Y andaba siempre acompañado con uno que hace con un violín hechizo, esos que se los calzan acá en la costilla, ¿no? Era una cosa maravillosa. Y estos tipos no habían pasado jamás por una escuela. Por un conservatorio, claro. No, jamás en la vida. Yo siempre digo mi charango a mi compañero. O sea, yo no sé qué haría sin un charango en mi mano. Porque es algo que uno tiene algún pensamiento o algo y uno ya va al charango y, aunque sea, pulsar dos, tres notas, pero ya te tranquiliza. Eso es mi caso. Yo pienso que como hay otra gente también que encuentra su terapia o vuelca su sentimiento en la pintura. Y hay otros que son enamorados de su guitarra. Claro, claro, claro. Uno ha encontrado, como dicen, su pañuelito, ¿no? Se le ha escrito mucho a la guitarra. Hay muchas obras, Guitarra Perdida, Alma de Nogal, Vieja Viola, por nombrar algunas. ¿Al charango se le escribió o no? Y al charango se le escribieron obras, sí, sí, sí. Hay una muy famosa que se llama El charanguito. Es una obra que compuso el maestro Argel Ramírez hace muchísimos años cuando visitó Jujuy por primera vez. Llegó por una carta de recomendación de don Atahualpa Yupanqui acá a Jujuy y conoció esa carta, iba dirigida al doctor Torres Aparicio. Don Justiniano Torres Aparicio. Justiniano Torres Aparicio. Total qué, entre otras cosas. Un gran prócer del amor. Un mahuaqueño. Claro. Bueno, y ahí esa carta venía dirigida hacia esa persona para que lo reciba a Ariel Ramírez, que en esa época él tenía entre 19 o 20 años. Y bueno, resulta de que mi abuelo era muy amigo de don Justiniano Torres Aparicio, así que ahí escuchó por primera vez el charango, porque mi abuelo era polo instrumentista, tocaba la concertina, el acordeón, el charango, la guitarra, la quena, y inventaba alguna enfermedad para estar con el doctor Aévite. Y tampoco había pasado por un conservatorio. Tampoco. Y el doctor Torres Aparicio tocaba de todo también. Así que se juntaban dos cráneos a hacer música y uno de esos días llegó don Ariel Ramírez y escuchó por primera vez el charango. Porque don Atahualpa le había dicho, sí, muy lindo lo que hace usted, los chamamé, el estilo pampeano, pero vaya, recorra el país, vaya a conocer lo que es la música en otros puntos de nuestra Argentina. ¿Como qué? Y por ejemplo en el norte, la música del norte, en Jujuy, en Salta. Y ahí es cuando llegó y conoció y escuchó por primera vez el charango. Y a ese día, en conmemoración de ese día, que conoció el sonido estridente del charango, hizo una melodía que se llama el charanguito. Ahora, Ariel Ramírez tuvo un rol fundamental en difundir el charango. Lo incluyó en su misa criolla. En su misa criolla. Yo fui músico del maestro durante 10 años. Sus últimos 10 años de carrera musical. Antes de fallecer, bueno, yo tuve la dicha de estar con él. Y bueno. Y más, en este disco tenés... Tengo muchas melodías. La peregrinación. Sí. Que es de la misa criolla de don Ariel Ramírez. De la vida nuestra. Claro. Y acá no hay forma de que... No está el charango. Claro. Porque todo lo hizo en base al charango y al piano. El piano capaz que se podía suplantar, pero el charango era algo ya, algo característico de las obras de Ariel. Y ahí incluyó a este gran artista que es Jaime Torres. Estuvo muchísimos años con él. Y bueno, ¿quién hizo famosa esa melodía? El charanguito. Ahora, Ariel Torres, ¿qué rol tiene? Ariel Ramírez. No, no, Jaime Torres. ¿Qué espacio tiene en la difusión de la música del charanco? Y él, hay que recordar que es un precursor de este instrumento, es un creador de un gran estilo, único, único en su clase. Es muy apreciado en Bolivia, en Perú, Ecuador, Chile. En Europa. En Europa. Jaime tocó con Dino Saluz en Europa, con Ariel Ramírez, con los grandes, grandes. Pero es dueño de una musicalidad única. ¿Qué hace que le dé esa musicalidad única? El estilo, el alma. Ahí vamos. El alma. Alguna vez sentado en esa silla, José Simón me decía, no hay nada más lindo que sentarse en la quebrada a escuchar el silencio y ver cómo empiezan a llegar las melodías. Exacto. Lo mismo me decía el maestro Fortunato Ramos. Hay que saber escuchar. Dice, escuchar el silencio de la quebrada. Exactamente. Porque el silencio tiene sonidos. Si uno les busca y si uno sabe escuchar. Y bueno, yo pienso que eso es lo que me ha llevado a estar al lado de este instrumento que me ha dado muchísima, pero muchísimas satisfacciones a lo largo de 34 años de carrera, el saber escucharlo también. Ahora, ¿a vos te ayuda sentarte a ver los cerros de la quebrada para tocar tu instrumento? Sí, me auto inspiro. Es algo fantástico, algo maravilloso. La vez pasada tuve la dicha de ir a Tilcara, que estuve ahí una noche, y agarré mi charanguito y me senté en la plaza. Y después en una ruta, y no es lo mismo tocar una melodía o tocar cualquier melodía que capaz que uno comienza a componer en un momento así tan espontáneo, pero no es lo mismo estar en tu casa encerrado tocando el instrumento que estar conviviendo con el paisaje. ¿De dónde salió este instrumento? ¿De dónde se cuentan tantas historias? El instrumento que, a ver, una quena, un charando, un ziku o un erque, forman parte del paisaje. Exactamente. O sea, no podía coexistir. Sin el instrumento no podía darse esto. Así que yo pienso que nosotros somos espectadores de todo eso, y bueno, yo siempre trato de buscar esa relación mágica que hay, instrumento, paisaje, y qué es lo que me regala eso a mí. O qué es lo que yo puedo hacer de aporte, ¿no? ¿Sabes dónde veo eso yo? Cada vez que voy a la quebrada, siempre aparece algún changuito con su quena, con su charango. Sí. Y digo yo, pero estos chicos jamás en su vida han visto un pentagrama, ni saben lo que es un anón. No, 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 bien, es natural. Pero va en la sangre, eso va en la sangre. Eso solamente se da acá en Jujuy. Y yo cuando viajo a otros lados me dicen, en el norte están con el charango bajo el brazo. Sí, puede ser, puede ser. En buena hora. En buena hora. Porque le digo, de donde yo vengo, amamos nuestra tierra. Esa es la diferencia con muchos puntos. Me tocó vivir 12 años en Misiones, una provincia que amo, adoro muchísimo, pero está tan falta de tradiciones, tan falta... La gente misma de ahí no se siente de esa tierra. El que vive ahí se siente todavía polaco, se siente ruso, se siente extranjero, alemán, pero no se sienten argentinos, no se sienten misioneros. Y no tienen su folclore. Yo por eso digo, Jujuy tiene su folclore, tiene sus grandes historiadores, por eso. Me voy un ratito a tus años, en tu década en Misiones. Entonces, ¿ibas con el charango o no? Sí, 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 con el charango. ¿Y qué decían los gringos? Ahí está, ¿qué decían los gringos? Porque viste que son medio cerrados los gringos. Sí, 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 ¿qué decían los gringos? Bueno, nosotros teníamos otra táctica para entrar en ese circuito, ¿no? Porque es un circuito bastante internacional. El de estar en las cataratas del Iguazú, recibir gente de todo el mundo, agasajarlos musicalmente. Hace muy poquito estuvimos, hace un mes estuvimos recibiendo a los dueños de Harley Davidson. Y nosotros, lo que nos caracteriza en el show es que tenemos un repertorio muy variado y polifacético y dinámico. Podemos arrancar con música del norte y terminar con un carnavalito, pero antes de haber pasado por un sorbal griego, haber pasado por alguna música de Louis Hampton. O sea, melodías que a lo mejor no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Y todo con el charango. Todo con el charango, todo con el charango. Yo pienso que eso ha cautivado a la gente del norte de nuestra Argentina, la zona de Misiones, esa espontaneidad del repertorio de poder viajar automáticamente, por todos los ritmos, todos los ritmos, desde Rusia hasta, como te digo, música griega. Pero yo me siento a ver un show to you. Yo digo, bueno, me voy a verlo a Luis Velázquez. Sí, porque Luis Velázquez me va a hacer chiquitita, me va a hacer sorba, pero ¿cuál es la pieza que no falta en tu repertorio? O sea, donde te... El que no puede faltar. Jamás. Un buen bailecito, no puede faltar nunca, porque dicen que si es un genio, tiene que haber una selección de bailecitos, que es algo característico. O sea, si no hay un bailecito, está incompleto. Claro, no, no, no. O una cueca. Esos son dos ritmos que sí o sí tienen que haber en un show del Mago del Charanco. Sí o sí. Y una buena zamba. Ahora, vos sos del carnavalito, sos de la cueca, sos zambero, po. Chamamesero. Me encanta el chamamés. A ver, acá vino... Es un genio medio trucho. A ver, acá Pucho González dice, no, yo soy guainero. Ajá, bien. Yo soy de los guainos. Dice, no, el maestro Fortunato Ramos dice, no, yo soy del carnavalito. Claro. El maestro Tomás Lipán dijo, yo soy zambero, y para mí la zamba... Le va justo. Le voy y va la zamba. Luis Velázquez. Nosotros nos adaptamos a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Si tenemos que hacer solamente folclore, tenemos para... 5 horas de folclore. Si hay que hacer tangos, tenemos para dos horas de tango. Si hay que hacer milongas, también. Pero siempre estudiamos el público con el que vamos a estar. Y en las tres primeras canciones, yo ya sé qué repertorio les voy a hacer, porque ya sé por dónde viene. Ah, felices tus músicos, que no tienen idea qué es lo que van a tocar después, digamos. Ahí está el pequeño gran dilema. No hay problema, los músicos están preparados. Los músicos te van a ver diciendo, ¿What? Claro, porque a veces estamos en algún grupo de gente grande y le tocás un bailecito, le tocás una buena zamba de esas clásicas y después le comienza... Y ahí lo descoloca. Claro. Ansiedad. ¿Quién no ha escuchado ansiedad? Todos. Claro. O sea, no es que te vas a otro rumbo con el charango. En una palabra, sí, pero no queda desdibujado del contexto. Claro. Ahora, Luis, ¿dónde estás tocando vos? Bueno, yo estoy acá de paso por Jujuy, pues yo he nacido acá en San Salvador. Unos años he vivido en el Carmen y malcriado en Perico. Ah, bien. Y bueno, ya tengo 44 años, nacido en Perico. Me fui, volví, me fui, hace ya 22 años que me fui del todo de Jujuy, pero siempre vengo, ¿no? Estuve viviendo en Buenos Aires, estuve viviendo 12 años en Misiones, unos años en Córdoba también, pero jamás olvido el terruño, jamás, 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 jamás. Y eso yo a lo mejor que creo que ha enriquecido también la fase musical, el de poder conocer cada contexto musical en el cual se vive en cada provincia. Enriquece, enriquece, enriquece. Esa vida errante del músico enriquece. Exactamente. Y eso justo que hablamos hace rato fuera de cámara sobre la historia de don Sixto Ríos, la conocí una vez, porque yo lo tocaba. Sixto Ríos es Mercedita. Conocí la historia cuando fui a Federación, porque él era de Federación entre Ríos. Y la gran enamorada, eterna enamorada, que era Mercedita Strickler, que es de Humboldt, provincia de Santa Fe, bueno, mi esposa es de Esperanza, que está ahí a 8, 9 kilómetros. Y bueno, yo conocí de esos dos puntos que... Bien gringa la Mercedita, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, gracias a esas dos conexiones con Federación y con Esperanza Santa Fe y con Humboldt, conocí la historia real de una melodía que yo venía haciendo hacía muchísimos años y no sabía cuál era el contexto de toda esa historia. De Merceditas. Claro, y de ahí como que uno comienza a tocar lo distinto, porque uno quiere rememorar en qué estuvo pensando el autor cuando hizo esa melodía. Es un clásico. Bueno, comienza la... Qué dulce, encantos, tienen tus recuerdos. Mercedita. Aromada florecita. ¿Cantás seguro? No, no, no. Ni en la ducha. Ni en la ducha. Los vecinos salen corriendo. Y esta vida errante fue siempre con la música. Con la música, siempre con la música, siempre con la música. Como te decía hace rato, me ha dado muchísimas satisfacciones. En una oportunidad estuve viviendo en Buenos Aires que me invitó el maestro Aris Ramírez a que forme parte de su staff de músicos solistas. Que ahí estuve con otro jujeño que es... Bueno, él dice que es un maguaqueño. Guarda. ¿No es jujeño? ¿Eres un maguaqueño? El un maguaqueño. El naranjito del arte, el Raúlito del arte, gran amigo. Y bueno, estuvimos varios años con Raúl. También hicimos giras con Raúl del arte a Israel, a Japón, junto con Aris Ramírez, Patricia Sosa. ¿Cómo aprecian la música argentina en Israel? En Israel, sí. Yo pienso que nuestra sucursal más grande, junto con Japón. José, me estoy acordando de algo. Yo tuve la suerte de andar por esos pagos y una vez estaba ahí, nos invitan, che, vengan esta noche que hay música argentina, van a cantar. Una guitarra de Argentina. Sí, sí, pero era en un teatro. Era en un teatro. Dice, ¿dónde va a haber una chica? Dice que canta, qué sé yo, que es argentina. La chica cantaba Alfonsina y el mar, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Con una particularidad. La tuvo que aprender en hebreo. Ajá. Sí, bueno. Y cantarla. La cantaba la mitad en español y la mitad en hebreo porque era una obra apreciadísima. Existe esa particularidad que te lo piden en hebreo. Sí, sí, sí. Esto fue en Nazaret, me acuerdo clarito. ¿No? Y realmente todo el espectáculo. Era música argentina, pero era una particularidad. Eran argentinos. Cantando en hebreo y en español. En español. Y eran argentinos que vivían en Israel. A ver, vamos que se juntaban a la guitarra los sábados a la noche y, bueno, vayan y ocupen un escenario. Qué lindo, qué lindo. No, aman, aman, aman la música argentina. En Israel nosotros tuvimos la dicha de hacer seis o siete giras a Israel por distintos puntos llevando muchos, muchas obras de Ariel, llevamos obras también nuestras. Y yo pienso que el cariño que se siente en Israel es algo impresionante. Yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos que todavía seguimos cultivando esa amistad de hace, ya te estoy hablando, la primera vez que estuve en Israel en el año 98. ¿98? 98. Y sigo conservando esas mismas amistades todavía. Pero aprecian mucho la música. Sí, sí, sí. ¿Qué te pedían en Israel, por ejemplo? En Israel son muy clásicos también, muy clásicos, contemos la música, Alfonsín y el mar no puede faltar, No, no, me acuerdo que eso, la pobre chica lo tuvo que aprender en hebreo para poder cantarla porque la gente se lo pedía. La música jujeña es muy requerida en Israel. La misa criolla, bueno, ni hablar la misa criolla es una obra fundamental en todo el mundo, ¿no? Vos cantás el Gloria y en todo el mundo lo conocen en distintos idiomas, igual que la peregrinación. José María. Qué bonita que es esa. todo el mundo conoce esa melodía y es un clásico, vos subís al escenario y tocás. Y enseguida ya la gente se sorprende cuando escucha esa melodía. Y uno acá, por ahí, lo ve tan, pero tan común, Pero cuando viaja a otro lado dice, no puede ser que conozcan todas esas melodías. Y se las conoce. Pero no es solamente que las conozcan, aman esas melodías. ¿Sabes por qué? Porque son obras fantásticas, extraordinarias. Y la buena música trasciende. Exactamente. Acá como que se ha perdido un poquito el cariño por nuestras obras clásicas. O la difusión a lo mejor se ha perdido, ¿no? Sí, pero hay otra particularidad acá y esto lo vemos en este programa todos los jueves. Permanentemente hay nuevos creadores. Sí. Permanentemente. Y eso es una cosa inagotable, una fontana inagotable de creadores. Sí, sí, sí. Y eso es extraordinario también, ¿no? Que también muchos músicos han sido encargados de hacer recreaciones de melodías de antes que también eso es muy bueno, muy digno de aplaudir que son gente que está todavía recuperando melodías que a lo mejor gente que tiene 20 o 15 años no las conocían y están incursionando en el folclore y dicen, mirá, qué melodía tan maravillosa, ¿no? Esa melodía la conocemos de los años 60, diría una persona de nuestra edad. Claro. ¿Y cuándo se va a presentar el Mago del Charango? Nos estamos presentando acá en San Salvador el día viernes. Mañana. Mañana viernes. Ahoras 22.30. ¿Dónde? En un afamadísimo local musical de acá de San Salvador que queda en la calle Güemes al 700. Güemes al 700. ¿Apacheta? ¿Apacheta? ¿No sabías si se podía decir? Sí, por supuesto. Gente de Apacheta es gente muy amiga. Bueno, gente muy amiga. En Apacheta, ¿sí? Con el Josecito cena rusa. Es un... A ver, Apacheta tiene una particularidad. Es un escenario extraordinario. La semana pasada estuvo Claudia Pirán. Gran amiga mía en la San Juanina. Exactamente. No sabía que había estado Claudia. Claro, en ese escenario, en el escenario de Apacheta. Qué lindo. Bueno, Apacheta, el maestro Tomás Lipán, el maestro Fortunato Ramos, Claudia Pirán estuvo hace poco, Facundo Toro. No, qué válvulo. No, es un escenario increíble. Me comentaron muchísimo. Yo fui un par de veces a tocar en Apacheta cuando estaba en la provincia de Córdoba. Claro. Cuando estaba ya José... Que se llenaba de jujeños. Sí. Ahora, vamos a escuchar... Y esta va a ser la primera vez que voy a estar en Apacheta aquí en mi tierra. Bueno, y en Apacheta mañana viernes vamos a escuchar esta con música en el alma. ¿Este disco vamos a escuchar? Sí, y todos los discos anteriores vamos a hacer también una recreación de música que hacíamos antes. Va a haber un solo al griego también, un canto de la arpa y también esta música que está acá en el nuevo disco. Para escuchar esto nada mejor que Apacheta con un jugo de naranja ¿puede ser? No, no queda bien un juguito de naranja. no. Un yogur. Capaz que nos encontramos con un yogur de esos oscuritos. Oscurito. vos sé que te iba a pedir que toques algo pero realmente de acá todas me gustan así que bueno. Te voy a hacer algo que no está ahí. Bueno, listo. A ver, ¿qué me vas a hacer? Un fragmento de una melodía. Un fragmento de la naranja. 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 ¡Qué bellísimo! ¿Qué hemos escuchado Luis? Es un tema que lo hizo famoso Don Luis Armstrong. ¿Cómo es la pronunciación? A ver, acá me va a hacer falta una ayuda a memoria. A what a wonderful world, algo así creo que es. A wonderful world, qué maravilloso mundo. Nunca me quiero equivocar cuando lo pronuncio. Hacela fácil. Hacela fácil. Un mundo maravilloso. Qué maravilloso mundo. Qué maravilloso mundo, esa es la traducción. Ahí está, y te queda bien. Claro, ahí está. Y aparte con esa voz que le hacía Astro. Qué hermosa versión, por Dios. Luis Velázquez, el mago del charango, mañana en Apachita. Mañana en Apachita. Bueno, pero... Todo el folclore, toda la música de todo el país, de todo el mundo, vamos a tratar de descubrir todos los pedidos, porque va a ser tipo música la canta. Yo ya te hago un pedido, pero para ahora, para que me lo dices. Para ya, sí. A ver, pero un fragmento nomás, porque me voy sin tiempo. Yo soy zambero. Zambero. Yo soy zambero. A ver, elegí la voz. ¿De la venta o la...? Elegí la voz. Yo soy zambero. Por favor, sí. No, 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 no O si no, el Paraná en una samba, Alfonsina, o si no, el Paraná en una samba, Alfonsina, o sin interroginar. Sangre es mar que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me llene mal un señal de amor. Cosas así. Me agarró muy en frío la garganta. Luis Velázquez, muchísimas gracias por haber estado en Extraños en la Noche. Por favor, un placer Andrés. Gracias por esta hermosa invitación, gracias a la producción. Bueno, lo esperamos mañana. Va a ser un placer. Muchísimas gracias por haber estado. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante el próximo jueves, acá en La Señal de Canal 2, nos vamos a encontrar a las 10 de la noche para hacer otros Extraños en la Noche. Chao. Hasta luego.